Llamé a este hogar al oír tu voz hablar Pero solo estoy, por las sombras ahora voy ¿Cómo sería? ¿Qué me dirías? ¿Cuál sería tu reacción al cantar la canción? No hay respuesta en mi corazón Todo lo que queda en mi ser, recuerdos que se van Los cambiaría por estar contigo, mamá ¿Cuál sería tu reacción al cantar la canción?